El grupo 15 o grupo del nitrógeno es el antiguamente llamado grupo 5A. Es uno de los grupos del bloque P y contiene como elementos importantes el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismunto. Como observamos en todos los grupos del bloque P, los primeros elementos tienen características de no metal. A medida que descendemos en el grupo, aumenta el carácter metálico de los elementos. Esto se puede evidenciar claramente en las propiedades físicas de estas sustancias elementales formadas tanto por el nitrógeno y fósforo, sin brillo, o como en el arsénico, antimonio y bismuto, que ya tienen las características típicas de los metales. Vamos a estudiar un poco las propiedades físicas de las sustancias elementales formadas por estos elementos del grupo 15. El dinitrógeno, que es la sustancia relacionada con el nitrógeno, es un gas, es incoloro, es muy poco reactivo, dado que el enlace triple entre los dos nitrógenos es sumamente estable. Es muy poco soluble en agua y forma casi el 80% de la atmósfera de la Tierra. El fósforo tiene dos variedades aleotrópicas, el fósforo blanco, muy reactivo, y el fósforo rojo, muy conocido. Ambos tienen un carácter no metálico. El arsénico tiene diferentes alótropos, con mayor y menor propiedades relacionadas con los metales. Una variedad alfa, que es un sólido gris con brillo metálico, y una forma beta, gris oscura y amorfa, que tiene más características de tipo no metálico. El antimonio también tiene sus alótropos. Una variedad amarilla y una variedad más blanca, que es plateada y también tiene características más metálicas. El bismuto es típicamente un metal. ¿Cómo se obtienen estas sustancias elementales? Si necesitamos dinitrógeno, por ejemplo, para trabajar en atmósferas inertes, se puede obtener industrialmente a partir de la descomposición de nitrito de amonio. El nitrito de amonio comproporciona para dar dinitrógeno. También se obtiene como producto de la descomposición del dicromato de amonio, reacción típica de laboratorio. Al obtenerse un sólido verde, el trióxido de cromo, y el gas, nitrógeno, es una reacción explosiva muy conocida. En la escala industrial, evidentemente lo más económico es realizar una destilación del aire, en donde además se obtienen oxígeno y gases nobles como subproducto. El fósforo puede obtenerse de los fosfatos. Para eso se los reduce con carbón y arena, en una serie de reacciones en las cuales se forma el silicato de calcio, y se obtiene el óxido de fósforo 5, luego se reduce a obtener la molécula de fósforo 4, que es tetraatómica. El arsénico y el antimonio se obtienen a partir de la reducción con carbono de sus óxidos, como muchos metales. El bismuto, al ser un metal que se encuentra asociado con el azufre, primero debe ser tostado, para luego obtenerse con carbón en forma metálica. ¿Qué propiedades químicas generales tienen estas sustancias elementales? El fósforo como no metal puede combinarse con halógenos. Dependiendo del poder oxidante del halógeno con el que se combine, se obtendrá una proporción del fósforo con estado de oxidación 5, o del fósforo con estado de oxidación 3. Por ejemplo, para el flúor, predomina el pentafluoruro de fósforo. Para el bromo, predomina el tribromuro de fósforo. Siempre igual se obtendrán mezclas. También podemos observar, como muchos no metales, una dismutación en medio básico. En este caso, se obtendrá la fofina, fósforo menos 3, y el derivado del ácido fosfónico. El fósforo elemental puede oxidarse con ácido nítrico, un fuerte agente oxidante, hasta ácido fosfórico. En cuanto al arsénico, el antimonio y el bismuto, también tenemos ciertas propiedades generales. Oxidándose, se obtienen sus óxidos, en particular el trióxido. Con un oxidante más enérgico, como el ácido nítrico, se obtendrán mezclas del estado de oxidación más 3, y el estado de oxidación más 5. Como en todos los grupos pertenecientes al bloque P, observamos el efecto del par inerte. Es decir, el aumento de la estabilidad del menor de los estados de oxidación del grupo. Recordemos que este grupo tiene la configuración electrónica externa general, Nc2, Np3. Por lo tanto, los estados de oxidación asociados a la pérdida de los electrones P, generarán el estado de oxidación más 3. Mientras que todos los electrones perdidos en la configuración electrónica externa, generarán el estado de oxidación más 5. Evidentemente, hacia abajo en el grupo, será más estable el estado de oxidación más 3. Lo podemos ver para el bismuto, el cual posee un estado de oxidación más 3 casi exclusivamente. Observemos además el aumento del carácter metálico en el tipo de compuestos que se forman por oxidación con ácido nítrico. Para el arsénico, todavía tenemos el carácter no metálico de formar aniones, o oxoácidos. En el caso del antimonio, la oxidación da óxidos. Y en el caso del bismuto, también el ión. Es posible reducir las sustancias elementales arsénico, antimonio y bismuto con zinc, que es un agente reductor común en el laboratorio. En medio ácido, obtendremos el hidruro correspondiente a cada uno de estos elementos. En particular, las sustancias elementales de este grupo no tienen una característica química muy fundamental, pero presentan gran variedad de compuestos de importancia. Comencemos con los hidruros. A lo mismo que el carbono y el boro, el nitrógeno se va a combinar ampliamente con el hidrógeno para formar una variedad de compuestos covalentes con él. El más conocido y importante es el amoníaco. Le siguen la hidracina, y dependiendo de cuál es el enlace entre los nitrógenos formando el compuesto, vamos a tener iminas, o diiminas, o asoimidas. Veremos algunos ejemplos de ellos. También existe el hidruro correspondiente a cada uno de los elementos del grupo. Son de especial importancia la fofina, la arcina, y también existen la astivina y el bismutano. Comencemos con el amoníaco. El amoníaco es un gas que tiene un olor penetrante y es muy soluble en agua. Las soluciones de amoníaco son muy utilizadas. ¿Qué propiedades químicas posee? Es combustible. Es decir, es capaz de combinarse con el oxígeno en una reacción exotérmica. Los productos de la combustión serán el dinitrógeno y agua. ¿Qué propiedades ácido base posee? Como base, es una base débil. Además, es un buen ligando. Es decir, al tener un par de electrones libres, puede coordinarse con los metales de transición. Para preparar amoníaco, por ejemplo en el laboratorio, basta con basificar cualquier sal de su cation correspondiente o su ácido débil conjugado, el amonio. Ya que este proceso es reversible, volveríamos a obtener el amoníaco. A escala industrial, se obtiene en un proceso muy conocido denominado el método Haber-Bosch. La historia de la obtención del amoníaco valió un premio Nobel y una controversia muy importante. Este método fue desarrollado por Haber en el bloqueo de Alemania en la Primera Guerra, a partir del cual le impedían importar los nitratos de Chile que le permitían generar explosivos. Dicho esto, el químico Haber se puso a diseñar un proceso por el cual poder obtener compuestos del nitrógeno de otra forma. Diseñó un procedimiento que le valió el premio Nobel. Pero su conducta personal era bastante perversa. En realidad, Haber amaba generar gases de guerra y probarlos en frente de batalla. Su diseño experimental es fabuloso. Consta de obtener amoníaco directamente combinando el nitrógeno del aire y el hidrógeno. El hidrógeno se puede obtener muy fácilmente a través de pasar vapor de agua en coque caliente. Ya que el carbón actúa como agente reductor, sumamente económico. A partir del agua, que también es sumamente económica, obtenemos el segundo reactivo de este proceso. El proceso de obtención de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno gaseosos es un proceso reversible y parcial, con una constante bastante baja y es exotérmica. Por lo tanto, Haber analizó en su tesis, en su trabajo, cómo mejorar el rendimiento de esta reacción, a partir del principio de Le Chatelier. Si observamos, un aumento de depresión aumentaría la cantidad de producto formada, ya que el número de moles de gases en los reactivos es mayor que en los productos. Otra cuestión es la cuestión de que la reacción sea exotérmica. Haber propuso enfriarla para favorecer la formación de producto. Sin embargo, la reacción se volvía sumamente lenta, es decir, se volvía más favorable, pero más lenta al enfriarse. Con lo cual, trabajó con el uso de catalizadores. Es decir, enfriaba la reacción para favorecerla, utilizando catalizadores, eliminaba la complejidad de que la reacción se vuelva más lenta. Además, pensó en ir extrayendo el amoníaco formado al condensarlo. Con lo cual, el equilibrio siempre se termina desplazándose a producto. Evidentemente, fue un proceso genial, que fue llevado por Bosch a escala industrial. Sin embargo, los antecedentes personales de Haber hicieron que, al recibir su premio Nobel, muchos científicos se retiraran de la premiación. El amoníaco tiene usos industriales importantísimos, porque es el precursor de todos los compuestos nitrogenados que existen. Además de sus usos como particulares. Es una ironía que Haber haya diseñado el proceso para obtener amoníaco y luego nitratos oxidándolo, que son los principales componentes de los explosivos que permitieron a Alemania generarlos. Él diseñó ese procedimiento con fines bélicos. Sin embargo, es una de las personas que más vida salvó en el mundo, ya que al generar la facilidad de esta reacción para obtener amoníaco, dio la oportunidad de sintetizar grandes cantidades de fertilizantes a bajo costo y mejorar así la producción agropecuaria, salvando del hambre a mucha gente. Aquí tenemos una lista de la cantidad de usos del amoníaco, ya sea como sustancia o como precursor de otras sustancias. Estos usos se ejemplifican en, por ejemplo, su oxidación para dar ácido nítrico, que además es precursor de explosivos y otros tipos de fertilizantes. Su reacción directa con el ácido sulfúrico para dar sulfato de amonio, un fertilizante muy utilizado, o con ácido clorhídrico para dar cloro de amonio, otro fertilizante muy utilizado. O su reacción con el fogeno, que es precursor de plásticos, dando la urea, que es un precursor de plásticos como el poliuretano, o también actuando como fertilizante. Otro hidruro del nitrógeno bastante conocido, pero mucho menos importante, es la hidracina. La hidracina, aquí vemos su fórmula, es un líquido a temperatura ambiente, es capaz de generar enlaces puente de hidrógeno bastante intensos, que tiene un olor penetrante, igual que el amoníaco, pero se descompone con la radiación ultravioleta en ese enlace nitrógeno-nitrógeno. Puede oxidarse, para darle hidroxilamina, o posteriormente, dinitrógeno. También actúa como base, aceptando un protón, y obteniéndose también su ión correspondiente, que es el hidrosonio. El hidrosonio también puede descomponer en dinitrógeno, lo mismo que la hidracina. Otro derivado hidruro del nitrógeno es el ácido hidrosoico. El ácido hidrosoico también es líquido, y también tiene un olor característico. Es importante para la síntesis de ácidas, las ácidas son precursores orgánicos de muchos colorantes. Se puede obtener a partir de la sida de sodio con ácido sulfúrico. El ácido hidrosoico es un ácido débil, como vemos en su ecuación. Contamos que las sales derivadas se llaman ácidas, y son muy empleadas en la síntesis orgánica. La sida de sodio, por ejemplo, es utilizada en los airbags para generar dinitrógeno ante un choque. Es decir, ante un choque del auto, se eleva la temperatura, y la sida de sodio descompone, generando sodio y nitrógeno, que llena el airbag. Los otros elementos también tienen sus hidruros. Contamos del fofano o la fofina, o la difofina, que serían análogos al amoníaco y a la hidracina. La fofina también es un gas incoloro con olor penetrante. También combustiona para dar el óxido correspondiente, en este caso. Y se puede obtener, como vimos, a partir de la dismutación del fósforo. También actúa como base débil, bastante más débil que el amoníaco, para formar el cation fofonio. El cation fofonio, lo mismo que el amonio, forma sales derivadas, como el cloruro de fofonio o el dioduro de fofonio. En este caso, la hidracina también es un líquido, la hidracina no, la difofina también, como la hidracina, es un líquido incoloro y bastante tóxico. Es el responsable, la fofina, de este destello, a partir de la reducción de los fosfatos a anaerobias, pertenecientes a los huesos de las vacas en el campo, de lo que se conoce como la luz mala. El arsénico y el antimonio, también tienen sus hidruros. Mucho menos importante es el hidruro del bismuto, que es poco conocido. La arcina tiene características gaseosas, es muy desagradable, y es el estado de oxidación, o es el compuesto más tóxico del arsénico. Se pueden obtener por reducción con zinc del ácido arsenioso. O a través de acidificar el arsénuro de zinc con algún ácido en presencia de algún agente reductor. También se conoce la estivina, que también es un gas de olor desagradable. Son de importancia los óxidos del nitrógeno. El nitrógeno forma con el oxígeno una variedad de óxidos. Los óxidos tienen nombres particulares. El óxido con el estado oxidación más uno, se conoce como óxido nitroso. Mientras que con estado de oxidación más dos, óxido nítrico. Para los estados de oxidación superiores, tres, cuatro y cinco, reciben el nombre de la atomicidad correspondiente. Por ejemplo, trióxido de dinitrógeno, dióxido de nitrógeno, tetróxido de dinitrógeno, o pentóxido de dinitrógeno. Todos son gases menos el óxido nítrico, que también es un gas, pero que al condensarse puede transformarse en un líquido azul. En el caso del pentóxido de dinitrógeno, forma cristales incoloros inestables. ¿Qué propiedades tienen estos gases? Muchísimas. El óxido nitroso es conocido como gas hilarante. Y se utilizó como anestésico en principios de siglo. El óxido nítrico y el óxido nitroso son los famosos N-Ox, que son los contaminantes ambientales presentes en la estratosfera y en la tropósfera, generados sobre todo en la tropósfera, en lo que se conoce como smog fotoquímico. El dióxido de nitrógeno es un gas muy conocido, producto de la reducción del ácido nítrico concentrado, y tiene un color característico. El óxido de nitroso, que es bastante inerte, lo podemos obtener a partir de la reducción del nitrato de amonio. Esta reacción es una reacción de comproporción. El óxido nítrico es bastante inestable al aire y se termina oxidando con el oxígeno del ambiente para dar dióxido de nitrógeno. El trióxido de nitrógeno es un líquido inestable que dismuta dando óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Como contábamos, el dióxido de nitrógeno aparece como producto de la reducción del ácido nítrico concentrado. En el caso del pentóxido de nitrógeno, se obtiene en condiciones muy oxidantes, por ejemplo, a partir del óxido del fósforo, con estado de oxidación más cínico. El decóxido de tetrafósforo. El fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto también tienen sus óxidos relacionados. Son de importancia los del fósforo. Por ejemplo, tenemos el análogo del fósforo con estado de oxidación más tres, en este caso, como dímero. Los óxidos del fósforo siempre se van a encontrar como dímeros. Es decir, duplicando, asociados, la fórmula del óxido original. En el caso del estado de oxidación más tres, vamos a tener el fósforo con seis oxígenos. En el caso del estado de oxidación más cinco, el óxido del fósforo va a contener diez oxígenos. Ambos son sublimados y se condensan para obtener cristales. Su disolución va a generar los oxoácidos correspondientes. Son de importancia los ácidos del nitrógeno. El ácido nitroso, que es inestable, se puede obtener a partir de un nitrito en medio ácido. Por ejemplo, el nitrito de bario. En este caso, la formación del ácido nitroso implica la generación de una sal muy insoluble, como el sulfato de bario. Tengamos presente que el ácido nitroso es una especie débil, es un ácido débil, y por lo tanto se obtendrá a partir de un ácido fuerte con su anión correspondiente. Es inestable y descompone, dismutando en nitratos o ácido nítrico, y óxido nítrico. El óxido nítrico también es inestable, por lo cual los productos finales de la reacción serían un nitrato y el dióxido de nitrógeno. Como ácido, es ácido débil. Puede actuar como agente reductor y puede actuar como agente oxidante. Pensemos que el nitrito tiene un estado de oxidación más 3, que es intermedio para el nitrógeno. Por lo tanto, puede oxidarse hacia nitrato actuando como reductor. Y puede reducirse, por ejemplo, a óxido nítrico, actuando como agente oxidante. Es muchísimo más importante el ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte característico. Además de ser un ácido fuerte, es un agente oxidante poderoso, y es capaz de disolver metales bastante nobles, como el coble, el mercurio y la plata. Entonces, repasando sus propiedades, puede actuar como ácido fuerte y puede actuar como agente oxidante. Tiene una característica. Si actúa como agente oxidante en una solución diluida, el producto final será óxido nítrico. Mientras que, si la solución se encuentra concentrada, actúa dando como producto el dióxido de nitrógeno. Hay una reacción muy particular. Si enfrentamos el ácido nítrico, que es un agente oxidante potente, con un agente reductor potente, como el zinc, el zinc es capaz de reducirlo hasta amonio, dando como productos el nitrato de zinc y el nitrato de amonio. Las sales derivadas son los nitratos, que son todos solubles en agua y además tienen la propiedad de componer térmicamente, generando los óxidos del nitrógeno. Les comparto una reacción que solemos hacer en el laboratorio. Ponemos una moneda que tiene un alto porcentaje de cobre y le agregamos ácido nítrico. El ácido nítrico actúa como un fuerte agente oxidante, invocado además por el par galvánico que se genera entre el cobre y los demás metales de la moneda, liberando una gran cantidad de dióxido de nitrógeno, que es ese gas marrón que se emite. Al disolverse, el cobre genera una sal o genera el guión, cobre más dos, que tiene colores azul y verde. Es una reacción sumamente espectacular. ¿Cómo se obtiene el ácido nítrico en la industria? En la industria, el ácido nítrico se puede obtener para generar soluciones sumamente concentradas. El ácido nítrico más concentrado se llama fumante, ya que al destaparlo emite óxido nítrico y una mezcla de óxidos que tienen la apariencia de humo. Para obtener el ácido nítrico se utiliza el método de Oswald, que es oxidar amoníaco. La oxidación es progresiva. Primero se obtiene el óxido nítrico, que luego dará lugar al dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno en agua dismuta, dando el ácido nitroso y el ácido nítrico. Pero como vimos, el ácido nitroso es inestable, descomponiendo el más ácido nítrico y óxido nítrico. El óxido nítrico se recircula para generar más ácido nítrico. El fósforo también tiene sus oxoácidos, pero son mucho más variados que el nitrógeno. Esto es una característica de los terceros elementos del bloque P. Lo vimos para el silicio, lo vamos a ver para el azufre, y tiene que ver con la posibilidad de expandir el octeto y generar múltiples oxopolin aniones. Hay una gran variedad de ácidos del fósforo, en particular oxoácidos del fósforo y de aniones o polioxoaniones derivados. Algunos más importantes que otros. El más importante de todos es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es aquel en donde el fósforo tiene estado de oxidación más 5 y es un líquido bastante viscoso. Le sigue el ácido fosfónico. El ácido fosfónico es el anteriormente conocido como ácido fosforoso. Se denomina así ya que tiene un solo hidrón ácido. Otros ácidos derivan de la formación de estos polioxoaniones. Por ejemplo, el ácido pirofosfórico como todos los piroácidos se obtendrá a partir del calentamiento y deshidratación del ácido fosfórico. Hay polioxoaniones que tienen propiedades interesantes como los trifosfatos utilizados como detergentes. En realidad, los fosfatos suelen utilizarse industrialmente como fertilizantes. Como contábamos, el ácido fosfónico antiguamente llamado ácido fosforoso es diprótico, es decir, tiene un hidrón enlazado directamente al fósforo, por lo tanto, no tiene características de ácido. Para preparar el ácido fosforoso o ácido fosfónico se hidroliza, por ejemplo, el trifoluro o el ticloruro de fósforo. Esta hidrólisis genera el ácido correspondiente y además el ácido clorhídrico. Notemos algo, si en vez de hidrolizar el trialuro hidrolizáramos el pentaluro, obtendríamos el ácido fosfórico correspondiente. Como propiedades químicas, el ácido fosfónico es sólido y es sumamente higroscópico. Además, a lo mismo que el ácido neutroso es inestable, dismutándose en el estado de oxidación del fósforo menos 3 y más 5. En este caso, va a descomponer dando la fofina y el ácido fosfórico. El arsénico, el antimonio y el bismuto tienen químicas diferentes al fósforo y al nitrógeno por presentar un mayor carácter metálico. En el caso del arsénico, el comportamiento es dual y podemos encontrarlo como ion, cation arsénico más 3 y aún formando aniones como el arsenito o el metarsenito. La toxicidad del arsénico es conocida y en nuestro país sufrimos de lo denominado hidroarsenicismo endémico, es decir, hay minerales de arsénico que se disuelven en los cuerpos de agua, en realidad en los acuíferos, haciendo que el agua que tomamos contenga alto contenido de arsénico. La toxicidad del arsénico radica en su parecido en el caso del arséniato al fosfato, con lo cual el organismo lo incorpora. El antimonio tiene una característica más metálica y lo podemos ver complejado con cloruro en sus estados de oxidación más 3 y más 5. También exhibe un carácter hidrofótero, es decir, tanto en el estado más 3 como en el estado más 5 podemos tener los hidroxocomplejos. Ambos iones, el antimonio y el bismuto, en disolución hidrolizan, un efecto muy parecido al estaño, generando medios ácidos bastante pronunciados. Habíamos visto que el estado de oxidación más 5 para el bismuto es sumamente inestable, entonces cualquier compuesto del bismuto más 5 tenderá a reducirse a bismuto más 3, el estado de oxidación más estable, es decir, actuarán como oxidantes. las que les así y ya amen